Y continuamos con música y con el dueto español Fangoria que tiene grandes planes para el próximo año por motivo de sus 30 años y durante un evento con sus fans Alaska, la cantante nos dio detalles de lo que harán para celebrarlo, vamos a escucharla. ¡Ahora soy! Sabemos que no siempre es posible, entonces para nosotros es como un regalo que pueda ser así. El dueto confesó la clave que los ha mantenido vigentes con el pasar del tiempo. Con Fangoria estamos cumpliendo 30 años, más todos los grupos anteriores, Dinarama, Pegamoides, tú haces lo que crees que tienes que hacer, a lo mejor hay alguien a quien no le gusta, pero te tiene que gustar a ti nada más. Una gira de conciertos que inicia en México son los planes de Fangoria para 2020. En marzo empezamos a tocar, el primer concierto que vamos a dar del año va a ser aquí en el Vive Latino y luego ya seguimos gira por España hasta el mes de octubre. Y la verdad es que es eso en lo que pensamos, después de eso dentro de un par de años pues seguro que querremos grabar otro disco, sacarlo, pero no pensamos mucho más allá, la verdad. Para Blabla Show, Emanuel Irala Hox.